¡Santo Dios! Aquí estamos en la parte de los reyes, decapé a todos los dos, le bendiga varón, oh varón como está usted, alabágelos a Dios y dígame, estamos bien hermano, esto es bueno, y usted que hace ahí, metido en la palabra, metido, leyendo la Biblia, usted le cree mucho la Biblia, mucho, la vida tengo en eso, usted tiene mucho tiempo en eso, hasta que sepa, y usted que tiene mucho tiempo en esa Biblia, dígame dónde está Santiago, Santiago, si pues yo tengo mucho buscándola aquí en la Biblia y no la has hallado, Santiago, si Santiago, présteme la suya a ver, hágame el favor, Santiago, hermano, pero Santiago queda entre medio de la vega y barbedo del mar. ¡Suscríbete!